¡Hey! ¡Buenos chavales! Estamos aquí con un nuevo episodio de Minecraft y en el día de hoy vamos a empezar una nueva aventura, ¿vale? Pero en la aplicación original de Play Store y Minecraft, no en el MPCM Master S, como ya no está aquí arriba a la izquierda ni nada Y nueva skin también, del... bueno, de la tienda de skins y demás, que es del Royal Kingdom, ¿vale? Que lo tengo todo aquí desbloqueado y todo y demás, todo bien... todo bien hecho, pero bueno, también esto, así que bueno Vamos a ir a un... y también quiero enseñaros también el CamerTag, que estoy iniciando sesión con Xbox, ¿vale? Ahí tenéis el CamerTag y lo que quiero hacer, ¿vale? Si me deja el bendito juego, ¿vale? Como podéis ver, en Logros tengo panes, tengo pescados, tengo esto, tengo lo otro Pero bueno, ¿veis? Pero no tengo otras cosas, pero porque tenía yo un mundo creado Pero claro, ¿qué le pasó? Que... no sé por qué se me dio que por error, sin creer, lo he borrado, ¿vale? Creyendo que era del MPCM Master, pero no, era de la que tenía grabada Pero bueno, vamos a empezar otra vez, ¿vale? Vamos a iniciar ¡Ay, no me dejó la...! Bueno, mi nueva aventura Minecraftiana Mapa inicial, cofre de bonificación, nada de semillas, como podéis ver A ver, y creamos A ver Cuando excaves con... ah, vale, vale, vale Sí, en la ciudad de Allen, sí, y encuéntralos Vete isla por isla A ver Sí, es que he estado en el servidor de... de los keywords, ¿vale? Más o tan de medio, ¿y qué coño tengo delante? ¿Qué parece que es eso? Coño, pues parecía un barco, os lo juro Ah, bueno, era yo Vale Vale, tenemos una montaña por ahí Eh, mi cofre, ¿dónde está? Ah, aquí está A ver qué nos suelta Patatas Me ha soltado una de jungla Cactus, que no se para que los quiero Ah, que no Corto, maveja, patín y un cactus Esto que no lo quiero Vamos a soltar cosas que no... que no quiero, literalmente Es que se me va a salir Sí que las quiero Lo que estoy viendo también lo quiero Champiñones no los quiero Sí que es para hacer las sopas Pero has tomado por saco No los quiero Eh, tablones de jungla, vale Me veis, se ve muy bien No para construir la casa, sino Ojo, de combustible Esto por aquí Esto te mando aquí Esto más aquí Esto aquí Sé que no estáis viendo nada Yo sé lo que estoy haciendo Pero ahí está De madera y piedra Perfecto Vale, muy bien Y parece que tenemos una esplanada por allí A ver que... que tal Porque he intentado... bueno He estado grabando, vale Un nuevo comienzo Pero os juro que era La patata más grande del mundo Era una mierda de mundo lo que me había generado Hmm... ¿Veis? Esto ya me va gustando Esto ya me va gustando Esto ya me... Uy, mira caballos Esto ya me mola ¿Veis? Esto ya es otra cosa La que me puedo mostrar aquí en un segundo Vamos a esperar un momentito Vamos a ir para allá A ver que hay Así que ahora sí que sí Os digo que si me encuentro en una aldea O cualquier cosa Esto ya es pura suerte Esto ya sí que es suerte Tengo que ir sacando el mapa Durante unos periodos Para que me vaya cargando El sitio y demás ¿Veis? Pero esto ya es otra cosa, tío Mira, otra mina Que parece que tiene dos entradas Hacia abajo Parece... No, 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 no Vale, quería quedar... Pero no Aquí hay otra Vale... Esto ya es otra cosa, tío Esto ya es otra cosa Vale, tenemos aquí un bioma de árboles grandes Ok, vale, 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 vale Venga, sacamos un mapa otra vez Sí, vale, vale, vale Esto ya me mola, tío Esto ya me mola Mira, otra mina Joder, esto ya sí que es otra cosa, tío Me voy a empezar a minar Minas por todas partes Además, tiene que haber más por ahí, seguro Girasoles Bueno Vale, me tengo que girar ¿A dónde vamos? ¿Derecha o izquierda? Derecha, venga Otra mina Joder, esto está lleno de minas, tío No minas terrestres Si no minas... vale Otro caballo Esto ya sí que me mola, tío Esto ya sí que sí Esto ya es otra cosa Lo malo que me tengo que encontrar Uno de los... Blooms esos de... Slime Un slime de esos Para que me dé las bolitas Si no, no puedo Hacer la montura Esto parece que atraviesa Tengo comida Digo yo, ¿no? Sí No mucha Pero bueno Vale, con esto me vale Me cago en tu madre Pues por ahí no vamos Vamos por aquí Malditas esquinas, tío Qué asco Las tengo Salto de lado Y no me hace Para que vaya por ahí A ver Esto no No Hostia, me puedo subir Hacia arriba, tío Me interesa Desde allí puedo ver Bastante de cosas Yumanji Hostia, un zombie Menos mal que son lento subiendo Que si no Venga, sube Por aquí Perfecto Vamos por aquí Por aquí Hacemos aquí la subida Extra... No, por aquí Pues este agua No le voy a quitar Os lo juro Vamos Esto no lo quito Esto es una sub... Vida bastante grande ¿Me podéis decir Que son esos puntos rojos Que estoy viendo Cuatro? ¿Lava? Es lo único Que se me ocurre Yo sé que si sale Punto rojo Es lava Pero ¿Pero? No veo nada ¿Qué? Vale Sigamos mirando Por ahora Ya sé Donde me Me voy a establecer Allí Además que es una esplanada Es que mira que esplanada Ahí, ahí A la derecha Tío Pero como Menos mal que he dicho yo En los primeros episodios Que soy muy nómada Menos mal que lo he dicho Que si no Otra mina Está... Vale Una mina Con un colega Ahí Esperando algo Otra ahí Hostia Está grande Está... Está tiene potencial Mira Otra aplanada Dime que saltas Vale Perfecto Otra aplanada Mira, mira Esto es otra cosa Con árboles Pero lo suficiente Es como para hacer una casa A ver Párate un momento Que me acabo de perder Ah, vale Estoy ahí A ver, a ver Vale Pues vamos hacia allí Me estoy quedando sin comida Y no me mola Jura Sistea Cueva gigantesca Bueno, esta es de las grietas Que coño Vale Vale Cuadrado Segundo Vale, vale, vale Vale, vale Esto me mola Esto me mola Esto me mola Esto es de los típicos mapas Que yo me sé Que voy a conseguir Un montón de iron Si, 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 si Uy, la que puedo liar aquí Chavales Uy, la que puedo liar Uy, la que puedo liar Uy, 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 uy En esto sí En esto sí En esta sí No es la otra Porque era La del MPC Master De esa De la aplicación Eh, no me mola Os lo juro Eh, de que te suelta Ahí 90 aldeas Tío Y no Hostia, me estoy dándose Comida Que te suelta Ahí 90 aldeas Y que no Sea natural Todo No me mola Eh, no te vayas Esto tendría que Que cocinarlo Pero Vale Vete un poco a la derecha Que te estás Lleando del mapa Y me había encontrado Unas plantas En el suelo Como unas vallas Que claro Que es que he visto Que Que te puede hacer Hasta daño Y todo Y digo coño Oye Parece mentira Pero eso de defensa Está bastante bien No Me estoy dándose Comida Literal ya No sé Si llegaré A tiempo A la esplanada Pero bueno A menos con esto Me valdría A menos con esto Me vale En esta dirección Me voy a esplanada Venga vamos Tú que la palmo Tú que la palmo Que me estoy viendo Que la palmo Tú Tú que no Que no Que no Que tengo cosas No Venga Sube Oh Mira una esplanada Hostia Aguanta Hostia La que me he quitao Vale 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 Venga 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 Más rápido Más rápido Bueno, sin comida Oficialmente sin comida, ¿no? Ya veis, y no me quiero comer la patata Tengo miedo Cerdito, ven aquí, anda Gracias Esto es algo Pero no te pegues, hostias, coño Sí, no, no, estoy ya en la esplanada que a mí me gusta En la que más me ha gustado Estoy en la que a mí me mola ¿Por qué hay luz ahí? ¿Es parte explorada? No, no es parte explorada Toma, toma, toma Una casa, por favor Una casa Ya está ¡Ay, mi madre, qué suerte tengo, tío! ¡Ay, qué suerte tengo! ¡Moridos, cabrones! Esmeralda Tres esmeraldas Cinco panes Tú, 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 tú ¿Veis? Esto sí que es suerte Esto sí que es suerte Esto es natural ¿Cuánto llevo grabando? Catorce minutos Me llevo a la cama Patatas Patatas No, patatas Toma Me las llevo Para el huerto Además, como estos pueden generar automáticamente esto, digo yo Mejor otra cosa que no sea el hacha, por favor Que no lo quiero gastar Yo quiero A ver, es que esto no sé exactamente A ver, si yo, por ejemplo, cojo 23 patatas Ojo, 23 patatas Sí, sí Madre mía ¿Y hago esto? Nada Vale Pues, entonces, ¿qué coño hago? ¿Para qué sirve esto? Decoración Eh, venga Ay, lo siento El golen no estaba cerca, ¿no? Me mete Me mete, hostia No, 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 no Me piro, me piro Lo siento, lo siento No era mi intención Vale Ya está ¿Estás relajado o no? No me jodas Persona non grata No me jodas No, por favor No me pegues Ya está, ¿no? Vale Se ha relajado Uff Si no Uff Sé que cuando Si quieres pegas a uno El golem este Te Uy, como me está mirando A ver He salido Más o menos Vale He salido aquí Así que sería A la izquierda Vale Vale Es esto Vale Espérate Sabía yo Persona non grata Vale Entonces Es hacia allí Vale No Es que me mate Es que me mate Literalmente Que me mate ¿Por qué? Porque sin querer Le he pegado Al aldeano Y ya está Pero se que Mira Mira Vamos Que entonces He regenerado Con un aldeo Al lado Venga Hombre ¿Qué me estás contando? Ya está Entonces En teoría Ya está No me Si Ya está Míralo Ya está Si Si Pegáis a un aldeano Y sabéis Dónde está El sitio Mira Sale Está rentable No me estáis contando Me ha salido Está rentable Mira Tengo Vuelvo a tener el mapa Y ya está Hostia Si las herramientas Ah Vale Que está aquí arriba Pues Hasta aquí arriba Llegó ahí todo Este exactamente ¿Por qué no me No sé No sé por qué ¿Veis? Ahora ya sé que sí Vale Ya está Esta casa Nunca la he visto ¿Y esta casa? ¿Dos puertas? A ver Soy del Minecraft antiguo De la típica aldea Con sus cosas Y el punto La del herrero Y demás Vale Y me he quedado Sin hacha Me cago en Ay madre Bueno No pasa nada Es un hacha Y además de piedra Tampoco me he perdido mucho Vale Más cosas Perfecto Ahora mismo Vale 18 minutos Vale Voy bien Ahora mismo Voy a desalojar Lo que pueda De De la propia aldea Ya está Es lo único que voy a hacer Mira Se ha sacado hasta una araña Y todo El tío Yo me llevo esto Habrá algo No Aquí no hay nada Vale Lo que si me voy a llevar esto Porque es muy bueno La verdad Esto es lo que os decía Imagino que soy un zombie Y me hace que la casa Plasca Mira ¿Cómo lo llevo? En serio Lo estoy pegando con pico Pero es que no tengo otra cosa Mira aquí Ha muerto hasta un zombie Y todo Así que bueno Eh ¿Qué más cosas? Más cosas Esto es lo que es ¿Qué te coño? Esto era lo de las patatas Eh ¿Qué más? Más cosas Más cosas Tío Y si me voy a hacer la casa Donde Mira aquí Me voy a hacer la casa Donde La esplanada ¿Qué he cogido? Señal de roble Ah Será el típico cartel No digo yo Y me voy a coger esto Mejor así Digo yo Vale Ya está Tengo puerta Así que no me gasto Madera ni nada Me pillo la antorcha Ya está Y en teoría Ya está ¿No? A ver Donde está la esplanada Que ahí voy a terminar El gameplay Y ya está La esplanada está Literalmente En línea recta Vale Perfecto Pues venga Ponemos esta Así que no quiero Golpear a nadie Ah mira La acacia Pero tú no Qué raro Es que no hace nada Parece como No sé Solo una decisión No se lo voy a decir La verdad Y esto Bueno Esto Al línea del suelo Y hacer esto Hola Pues ya está Hemos terminado Así que vamos A la A la esplanada Vale Mientras que vamos Voy a coger Voy a coger esto Vale Y ya está La esplanada es Vale Muy bien Esa es de aquí Aquí está Es que Es que Es un buen mundo Lo que me ha generado Es muy bueno esto Pues La casa La haré Pues Ya veré Va a ser por aquí Vale Va a ser Va a ser esta zona Tengo una aldea ahí Tengo Un montón de minas Por allí Vamos Es un buen sitio Es un buen sitio Así que Más o menos Tendré todo Todo esto por aquí Vale Lo iré Allenando todo Y demás Esto desaparecerá Y demás Pero bueno Oye Que no No está nada mal Así que venga Me voy a poner La visión De tercera Persona Vale Por delante Y hasta Y hasta chavales Hasta aquí Espero que os haya gustado Tenemos una aldea Y es que en serio Es un buen mundo De verdad Es un buen Mundo Así que bueno chavales Hasta aquí Espero que os haya gustado Os ha encantado Que dejéis un buen Me gusta enormemente Que os suscribáis Al canal Activad la campanita Y nos vemos Y nos vemos En el próximo episodio Hasta la próxima Chao Chao